Este es un primer paso incipiente para los pequeños y medianos productores, pero que puede dar un futuro para que podamos avanzar en una herramienta financiera que no digo reemplace esto, pero que va a ser una palanca muy importante, sobre todo para los pequeños productores. Así que contamos con la colaboración y el trabajo de todos ustedes porque la provincia no puede, obviamente, estar presente en forma inmediata en todos los lugares y son los presidentes comunales y son los intendentes los que tienen la primera línea de batalla y tienen que afrontar los problemas y de esa manera creo que vamos a construir una provincia entre todos mejor. Seguramente, el gobernador se lo ha dicho muchas veces, yo se lo repito, el gobernador siempre les dice que cuenta con ustedes y también les dice que cuenten con el gobierno provincial porque de eso se trata entre todos juntos llevar adelante este gran desafío de hacer crecer la provincia de Santa Fe. Gracias a todos. Fue una producción de Gigacom ¡Gracias! ¡Gracias!